Observe bien este video. Fue captado por las cámaras de seguridad del Mercado Juárez de Toluca casi a medianoche. De la nada aparece un hombre del lado izquierdo de la pantalla con una varilla. Se acerca y mueve una cámara de vigilancia que se encontraba fuera de un local, sin imaginar que Sosaña sería grabada por otra que se encontraba del otro lado. Al percatarse, también la movió. Fue la acción principal para después con la misma varilla abrir el local y salir entre las cajas de mercancía. Pareciera conocer el lugar, pues inmediatamente se acerca la caja, pero no contó con que en realidad son ocho cámaras las que estaban instaladas dentro del inmueble, por lo que en una de ellas queda grabado su rostro. Luego hace algunos movimientos. Se estima que esa noche se llevó solo de ese local de verduras un aproximado de $3,000. Luego se da cuenta que estaba siendo grabado y reaparece tapándose la cara. Casi se le olvida el motín y regresa. E inmediatamente sale por el mismo espacio por donde entró. Yaritzi Medina, Azteca Noticias.